Queridos compatriotas de Canta, muy contentos de estar aquí, porque alguna vez en mi vida de soldado he estado acá, he vivido acá en Canta, en Santa Rosa de Quibes, en Huamantanga y en Trapiche, donde cubríamos los procesos electorales. Así que guardo mucho recuerdo y mucho cariño a Canta. Por eso es que cuando no llegábamos por el tema del tiempo con el helicóptero, decidimos ir por carro porque de todas maneras quería venir a volver a ver Canta y me da gusto porque siento que Canta va creciendo y tenemos que apoyar a nuestro alcalde, a nuestro gobierno regional, como gobierno central para que saque sus obras. Por eso es que vamos a seguir trabajando primero como gobierno central la carretera que integre Lima, Canta, Guayay, con el lago Junín, de tal manera que eso permita tener un acceso alternativo a lo que es hoy día la carretera central que está congestionada. Y eso va a generar mercado porque vamos a tener acá todo un circuito. Y también vamos a apoyar a Lindbergh, ya nos ha dicho que tiene dos proyectos, el proyecto de la carretera turística de Canta o Brajillo. Entonces, para eso necesito el expediente técnico e inmediatamente nosotros nos ponemos a tus órdenes para apoyar en tu gestión, que podamos avanzar con esta carretera que va a ayudar al turismo de Canta. Y de igual manera, gracias a Dios que siempre nos da alternativas. Además, no hay mal que por bien no venga porque el hecho de que ha habido mal tiempo y no haya pasado el helicóptero nos ha hecho ir por tierra y ver la entrada de Canta como está llena de huecos. Hay que trabajar eso. Entonces, dame el expediente técnico y te apoyamos para trabajar el ingreso de Canta. Así que, así somos los nacionalistas, trabajar duro para sacar adelante a nuestras familias. Canta no puede quedarse rezagado. Tenemos que hacer de Canta un gran mercado, un motor de desarrollo para que nuestros hijos que hoy día nos acompañan en estas fiestas navideñas, cuando crezcan, puedan quedarse aquí en Canta y no irse inmediatamente a Lima. Y todos nos quedamos, solamente los que no podemos salir de Canta nos quedamos, no. Necesitamos que Canta crezca más, que los jóvenes construyan industrias, construyan negocios, construyan la tierra, le den efectividad, productividad a nuestra tierra y que Canta sea conocido por todos sus productos agrícolas de pan llevar, que es la despensa de Lima. Así tiene que ser. Una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Que estas fiestas de unión sea poco o mucho que se comparta y que ojalá podamos reunirnos toda la familia y mirar el próximo año en paz, como hermanos, como compatriotas, para seguir trabajando. Ese es el deseo de todo corazón de esta familia, de su gobierno, de mi familia. Y además decirles que vamos a seguir trabajando en el próximo año, en lo que nos quede de gobierno, las pequeñas y grandes obras que requiere Canta, que requiere toda esta quebrada, todo este valle hermoso, para poder sacar adelante a nuestras familias. Que las políticas sociales que hemos venido construyendo, como Pensión 65, Cunamás, Beca 18, el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, y hay tantos programas más que hemos creado que queden para el pueblo peruano y que en los siguientes gobiernos nadie arrugue, nadie retroceda, porque estos programas ya se los entregamos a ustedes y hay que defenderlos. Muchas gracias y que viva Canta, que viva Lima y que viva el Perú.